Hubo un debate si era Texcoco o Tizayuca, muchos, yo era jefe de gobierno y pensaba que era mejor Tizayuca y no el lago. Después es que me di cuenta de que existía la base aérea de Santa Lucía con más de dos mil hectáreas, entonces está más cerca que Tizayuca y entonces no les parecía lejos, porque están molestos por el nuevo aeropuerto, que está muy bien, pero de primera. Es de los mejores aeropuertos del mundo, yo no he viajado mucho porque no acostumbro a viajar mucho, pero los aeropuertos que conozco son buenos aeropuertos. Y este nuevo aeropuerto está al nivel de los mejores del mundo y qué bueno que se abrió para que lo visitaran, porque ya una vez que se entregue el 21 ya no se va a poder caminar por las pistas, todo lo va a coordinar la Secretaría de la Defensa, porque ellos son los que lo hicieron, por eso no voy a hablar, porque si no me van a querer cepillar los del INE. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.